Le hubiera dado mi vientre en esos días de haber podido, a las dos, a mí, para que no lloraran por las noches, para sentir lo que estaban sintiendo, para sentir lo mismo, aunque distinto, pero así. Le hubiera dado mi vientre en esos días de haber podido, para amortiguar el golpe en la caída de un barranco que no se deja y no se empuja. Me quedé con la mano extendida cuando sonó un disparo y corrimos, sin dirección, desesperados, malheridos, corrimos, hacia Pereira Lucena, al hospital italiano, al vacío, al absurdo de una ilusión que se nubla y que se aleja, a la casa de amigos para no sentirnos solos, en el dolor del insomnio, al lado mío, palpita, cierra los ojos, sufre y otra vez alevita, sin consuelo, al británico, sin remedio, ya tarde. Sus labios cerrados no supieron de risas, me enojé con el mundo, con los que no estuvieron conmigo. El disparo se escuchó en la calle Araos, pero si estábamos ahí, ¿por qué corrimos? En el cuarto que dejamos para ella, un clavel, un racimo de violetas, inicio, madrugada, siesta, fresia y una parte de mí se fue a buscarla. La soñé hija, mujer, serena, bella, con la cara de Norita mirándome, pidiéndome que no la abandonara. Pero no pude. La soñé hija, mujer, serena, bella, con la cara de Norita mirándome, pidiéndome que no la abandonara. Pero no pude. Hoja caída del árbol, hoja caída del árbol de Araucaria que tenemos en casa, que juntaría por el resto de mi vida, si fuera necesario, si eso la calmara. El canto suave de una gorriona apichonada despertó mis ojos y mis ganas de llorar en esa noche. Me levanto. No sé por qué, no sé por qué me está pasando esto. Justo el día de mi cumpleaños. Entre camellas y jazmines la imagino jugando en el jardín, creciendo, como flor de pascua, asoma entre las margaritas. Me atraganto y no puedo soñar más.